Un hecho insólito de presuntos actos de corrupción al más alto nivel envuelven nuevamente al gobierno regional de Arequipa. Sucede que se habría direccionado una licitación de 25 camionetas para la Policía Nacional del Perú a un postor que ya tenía la flota completa de vehículos y en proceso de equipamiento, a pesar de que no existía contrato de por medio, como lo denuncia el presidente del Consejo Regional de Arequipa, Miguel Ángel Linares. Yo estoy viendo, estoy tomando fotografías, que aquí por lo menos en mi vista hay 11 camionetas marca Chevrolet con el logo de la Policía, con distintivos de diferentes camionetas como Huanca, Comisaría del Triunfo, con el logo del gobierno regional. Entonces evidentemente, si no ha habido consentimiento de la buena pro, nos llama por lo menos, nos llama la atención saber de que ya la están equipando. ¿Y qué pasa si no se firma el convenio? ¿Este empresario va a perder? No es usual, podría perder, pero no es usual. Se trata del consorcio Virgencita de Chapi, conformado por los grupos empresariales AIT-SAC, AJV-EIRL y Cárdenas-SAC, que obtuvo la buena pro el 26 de octubre al ser el único postor. Pero curiosamente, el mencionado consorcio que ganó el concurso de adjudicación simplificada fue descalificado en el primer proceso porque no cumplía con la experiencia requerida, como explica el paz decano del Colegio de Notarios y Especialistas en Contrataciones, Miguel Ángel Linares. Inicialmente, ocho. Ocho. Y a mí me parece una de las más importantes, el monto que fue del proceso. Ocho, inicialmente, el proceso fue 6.750.000 y esa era la experiencia en facturación mínima que tenía que acreditar el postor. Por eso se declaró desierta. Porque el único postor que fue este señor o este consorcio, en la primera licitación no cumplió. Ahora, sin explicación alguna, el comité lo rebaja a 6 millones. Existen otras irregularidades que denotan una posible concertación entre el gobierno regional de Arequipa y el consorcio Virgencita de Chapi. En principio, porque el comité de selección habría acomodado las bases del concurso para que la empresa pudiera cumplir los requisitos, puesto que, de manera injustificada, redujeron la experiencia del postor de 6.750.000 soles a 6 millones de soles, como reconoció el presidente del comité de selección, David Zuccapuca Camacho. Efectivamente, de la experiencia también nosotros tenemos consultas y observaciones que lo pueden visualizar en la plataforma del SEACE. Tenemos la observación número ocho, en la licitación pública número siete, donde nos indican que se pueda reducir la experiencia a un monto inferior o se amplía a vehículos en general. Nosotros, como el área usuaria, ha evaluado y se ha decidido disminuir 700.000 soles y se ha quedado en ambulancias, pero a raíz de una consulta y observación que se ha dado en el proceso inicial, en la licitación pública número siete del 2023. Además, ampliaron los bienes similares a venta de vehículos, patrulleros, automóviles, camionetas en general y ambulancias. Cuando inicialmente se contemplaba que el participante acredite haber brindado servicios exclusivos en venta de patrulleros, según el presidente del comité de selección, las modificaciones obedecieron a un pedido de otros proveedores, pero no presentó pruebas de lo indicado. Como le indiqué, en una primera licitación pública número siete, que es publicada el 14 de agosto, hay consultas y observaciones de los interesados. Hay una empresa que dice, redúceme la experiencia y amplíeme a otros bienes similares. Que nosotros, en este caso, el área usuaria ha visto que ambulancias sí es un bien parecido a lo que es compra de patrulleros y se hace esa modificación. Nosotros, el comité de selección, no hace ninguna modificación de oficio porque esto está prohibido. Nosotros hemos ido, lo que indica la normativa de contrataciones y a raíz de una consulta se ha hecho esa modificación y esa modificación se ha corrido a las bases integradas. Otro indicio que salta a la luz en este proceso plagado de vicios es que se estipulaba que una vez que la licitación quedara consentida a través de la firma de contrato, el consorcio tenía solo 20 días para entregar en tiempo récord las 25 camionetas equipadas como patrulleros, requisito que solo pudo cumplir el proveedor en mención. Pese a que los otros concursantes observaron el plazo establecido, para el consejero César Guamantú Malarcón, estas cláusulas revelarían un claro direccionamiento en la licitación. Nuestra presencia también desde el lado del Consejo Regional porque no podemos quedarnos callados y con los ojos tapados ante semejantes indicios que estamos viendo el día de hoy. Es increíble que ante la necesidad que tenemos de seguridad, ciudadanos miren cómo se trabajan desde el lado de logística. Hace poco han cambiado al jefe de logística, hace una semana aproximadamente han cambiado al jefe de logística. Yo no sé si por este proceso por qué será, pero lo cierto es que aquí hay un olor nauseabundo de los presuntos actos de corrupción que pudiese haber en el gobierno regional. La cereza del pastel se refleja en el costo de la adjudicación, ya que el gobierno regional de Arequipa destinó 6.125.000 soles para las 25 camionetas, es decir, un costo equivalente a 245.000 soles por vehículo, cuando la concesionaria autorizada de Chevrolet oferta cada unidad en 109.000 soles, tal y como se detalla en una cotización que hizo exitosa. Si es que la quieren para trabajar, te ayuda, más que todo para, por ejemplo, en mina, que a veces tienen que dar curvas cerradas, entonces el grado de giro te ayuda a que tú puedas hacer la curva en menos distancia. Son una de las ventajas de la camioneta. ¿Te llega así como está? No, más bien, esta ya está vendida, ya está con el equipamiento minero, es decir, no te viene con esto, no te viene con la jaula, ya, ¿y cuánto está aún así sin equipamiento? 28.990. 990. Solo nos quedan dos a ese precio. Inevitable, el propio concesionario me ha indicado telefónicamente, yo no puedo tener 25 camionetas del mismo modelo que ustedes requieran. ¿Y color? Yo tengo diferentes camionetas, Pero 25, me demoraría 60 días y este postor ha ganado para 20 días. Tras estas comprometedoras revelaciones de exitosa, la Policía Anticorrupción llegó hasta los talleres de la empresa AITESAC, pero no obtuvieron resultados porque los administradores se negaron a abrir las puertas que minutos antes lo cerraron. Horas más tarde, la Fiscalía Anticorrupción allanó la sede del Gobierno Regional de Arequipa e incautó documentos. Luego de la intervención a sus oficinas, el Gobierno Regional dio una conferencia de prensa, donde el presidente del Comité de Selección recién observó un documento del consorcio Virgencita de Chapi y a última hora decidieron suspender la firma de contrato y retrotraer el proceso a la etapa de evaluación. Los integrantes del Comité de Selección vamos a presentar un informe el día de hoy solicitando la declaratoria de nulidad y se pueda retrotraer este proceso de selección a la etapa de calificación y evaluación de ofertas, a fin de poder sanar ese vicio de la calificación que se ha dado y se tome la evaluación correcta. En este caso, como indicamos, hay una acreditación que no está bien acreditada, vamos a descontar esa acreditación de este consorcio Virgen de Chapi y se va a tener que, por ende, descontar esa acreditación que ha presentado este consorcio. Y es que el Comité de Selección cometió un grave error al momento de calificar a los postores, puesto que la compañía presentó documentación que acreditaba una experiencia mínima de facturación de seis millones de soles sin tener el aval de una de las entidades a la que le realizó un contrato valorizado en un millón de soles, falla que no fue advertida o que aparentemente pasó desapercibida. Hemos, como se ha indicado, hemos evaluado nuevamente, hemos reevaluado la experiencia presentada por este consorcio Virgen de Chapi, en el cual ha presentado un contrato, que es el contrato 43 del año 2020, y ha presentado la conformidad, como indican las bases, contrato y conformidad. Estaría bien acreditado según las bases estandarizadas, pero si nosotros revisamos el contrato minuciosamente y vemos quién se encargaría de dar la conformidad, la cláusula novena indica que la conformidad será hecha por el área de logística de la Macro Región Policial de Arequipa, previo informe de la sección de maestranza. Y revisada la documentación, efectivamente, se encuentra lo que es la conformidad, pero la conformidad emitida por el área usuaria de la entidad, no por la Macro Región Policial de Arequipa, previo informe de la sección de maestranza. Entonces, ya este documento no estaría bien acreditado, ¿no? Por eso se le va a descontar lo que es esta experiencia, que es bordear los un millón y medio casi, y vamos a descontar esa facturación y evaluar nuevamente esa experiencia, lo que ha presentado desde los demás documentos esta empresa. En una clara muestra de impunidad, el gobernador Roel Sánchez alzó la voz y minimizó la grave denuncia que ya se encuentra en una carpeta fiscal del Ministerio Público, como si tuviera la certeza de que sus escuderos lo blindarán una vez más. El día de ayer ya la autoridad máxima administrativa, como es el gerente general, dio una conferencia de prensa y nosotros simplemente respaldamos todas las acciones que se vienen haciendo en relación a ello. ¿Eso es un tema que el gerente ha dicho, que en ocho días va a emitir un informe final? Esperemos eso cuál es la situación. La disposición que hemos dado nosotros de la gobernación es que se actúe en el marco de la legalidad. ¿Es posible que se anule la compra? No, no, yo no puedo opinar de eso, es un tema eminentemente técnico y de cumplimiento legal. ¿En qué caso se va a evaluar el gobernador? El señor gerente general ha dicho que están evaluando. Pero lo que se ha hecho ahora se ha retrocedido también en parte de eso. No, no tengo conocimiento de eso porque no hay ninguna acción. Es un tema eminentemente técnico. La disposición es que hemos dado, que se revise todo el procedimiento y que se actúe en el marco y apego a la legalidad. Los indicios de corrupción en el gobierno regional de Arequipa continúan abriendo sus horizontes y cada vez alcanzan a nuevos funcionarios. Estaremos atentos a lo que resuelve el comité de selección encabezado por David Zucapuca Camacho, Manuel Torres y Gabriel Damiani. ¿Avalarán una licitación que tiene indicios de direccionamiento y sobrevaloración? Arequipa estará al pendiente. Gracias.